Es que lamentablemente el gobierno de Santos y lo que ha pasado en Colombia ha llevado a que se presente como un debilitamiento democrático e institucional. Muy grave, porque ¿qué caracteriza una democracia? Elecciones transparentes, libres, abiertas, donde se respete el resultado, la voluntad popular, división de poderes, libertad de prensa. Y eso no está pasando hoy en Colombia. Juan Manuel Santos ganó la reelección robándose la segunda vuelta, robándosela, comprando votos y cambiando resultados en registradorías municipales y departamentales. Y además violando los topes de campaña, porque él jamás registró los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de reelección. Y la constitución es muy clara, si se violan los topes de campaña, hay pérdida del cargo y pérdida de investidura. Entonces él ha minado la figura del Ejecutivo y del Presidente por las trampas. Otra fue la que hizo en el plebiscito. Se había comprometido con un referendo para refrendar los acuerdos de La Habana. Cuando vio que no podía ganar, lo cambió por un plebiscito. Al plebiscito le bajó el umbral, amenazó a los colombianos con guerra urbana, con impuestos. Fue y amenazó a los alcaldes y gobernadores. Al Papa lo puso a decir que venía si ganaba el sí. A pesar de todo eso, en un acto que yo creo que es de rebeldía y heroísmo democrático, las mayorías dijimos no en las urnas. Y a pesar de eso, el burlo del resultado del plebiscito. Y se valió de una constancia en el Congreso para refrendar los acuerdos. Y yo hago énfasis en esto porque uno en el Congreso que vota actos legislativos que son para reformar la Constitución, leyes, y también hay constancias y proposiciones que son herramientas políticas pero no jurídicas. Eso no tiene ningún valor jurídico. Y él a través de una proposición refrendó con sus mayorías el acuerdo, donde además hay un prevaricato porque los congresistas no estaban facultados para refrendar acuerdos de paz. Eso ya empieza a mostrar un debilitamiento democrático e institucional. Adicionalmente la falta de respeto a la división de poderes. Este fue un Congreso arrodillado, enmermelado, por la presión de Santos, con puestos, con plata y con chantaje. Porque cuando estábamos votando proyectos de ley, a todos los que estábamos ahí nos consta que se iban de puesto en puesto diciendo acuérdese los puestos que usted tiene en tal parte, acuérdese que usted tiene un proceso en la Fiscalía, acuérdese que usted tiene tal entidad. Y así los presionaron a votar durante estos casi cuatro años. Lo mismo pasa con la rama judicial. Cuando a Santos se le cayó en el Congreso lo de las 16 circunscripciones, que no eran para las víctimas sino para la FARC, él de manera ilegal hizo votar tres veces una conciliación. Las conciliaciones se votan una vez, solo se votan por segunda si hay empate. Él hizo votar eso tres veces para tratar de imponer las 16 curules que iban a hacer para la FARC. Cuando no logró hacerlo en el Congreso fue a tratar de meterlo vía judicial con jueces de Cundinamarca. Y lo anunció el ministro. El ministro lo anunció, trataron de alterar las mayorías. Entonces ahí uno ve que aquí la división de poderes no opera. Y con el tema de libertad de prensa, la memoria de los colombianos es muy frágil. Hoy ninguno se acuerda por qué durante el gobierno Santos echaron a Ana Mercedes Gómez del colombiano, le quitaron el programa a Hassan, a Vicky Dávila le quitaron la columna a Rangel en semana, por qué le quitaron los programas de televisión a José Orguiño Gaviria o a William Calderón. Aquí a punta de pauta y de presión se ha violentado la libertad de prensa. Entonces es muy particular porque cuando uno habla de debilitamiento democrático e institucional, la gente abre los ojos. Esa es una realidad. Y es una consecuencia del manejo que le ha dado el gobierno Santos a todos los poderes. El otro gran problema es que Santos se está creando como la tormenta perfecta para el ascenso en la izquierda. Está siguiendo el mismo guión que se siguió en otros países de América Latina. Caos democrático e institucional, crisis económica, porque Santos lleva seis reformas tributarias, golpeando de manera excesiva a los empresarios y a las clases populares. Mire, hoy en Colombia, ustedes lo saben, los empresarios están tributando el 72%. Eso hace al país poco competitivo y atractivo en la región, porque es una carga tributaria muy alta. La otra cosa, la inestabilidad en las reglas de juego. Usted hoy va a las empresas y tienen más abogados y contadores que gente del tema misional de la empresa para tratar de resolver los temas de la UGPP y de la DIAN. Esa es la realidad. Entonces tenemos que está estrangulando a los empresarios, pero a su vez a la clase media, a la clase popular, con impuestos regresivos como el IVA. Entonces usted se va a ver hoy y eso es como un círculo vicioso. El IVA, ¿qué hizo? Bajó el consumo. Al bajar el consumo, las empresas venden menos. Al vender menos, empiezan recorte de personal. El pueblo con hambre no piensa. Entonces cuando yo les digo que se está creando la tormenta perfecta es porque asfixiar a la clase empresarial y a los trabajadores con impuestos, ¿a qué lleva? A un crecimiento del desempleo, a lo que ha pasado que es una enorme reducción de la inversión y además a que el pueblo empiece a desesperarse y a desesperanzarse. Y le pusieron la cereza al pastel que es, salga a decir que toda la clase política es corrupta, que no hay partidos políticos para que la gente tome como opción no participar o votar en blanco. Hoy, ¿cuál es el peligro de eso? En Colombia la abstención en las elecciones generalmente ronda el 50%. La medida en que menos gente vote es más fácil para la izquierda ajustar sus mayorías. La medida en que la gente vote en blanco, ese voto no se le suma a nadie. Es más fácil para la izquierda lograr mayorías. Hoy la FARC tiene 10 curules aseguradas, 5 en Senado y 5 en Cámara. Resultado del proceso de La Habana. Es el partido con mayor financiación estatal. Solo este año son 39 mil millones de pesos para que la FARC haga política. Tiene el dinero del secuestro del narcotráfico y la extorsión que nunca entregaron para hacer política. Y tiene en gran parte de los fusiles para hacer política. Cuando la gente me dice, ¿usted por qué dice eso? Porque lo sé. Si ustedes van a las zonas veredales transitorias, a La Paz Cesar, a David Bantioquia, se van a dar cuenta que la FARC viene citando a los concejales, alcaldes y presidentes de la Junta de Acción Comunal exigiéndoles que les abran espacios de participación democrática. Están presionando.